Bienvenido a Fucar con Amor, soy Conchín y hoy os quiero hablar de los cortadores de cobre para galletas. Hoy os quiero enseñar estos cortadores de cobre para galletas de la marca Cutters PP. Estos cortadores son de alta calidad y además tienen muchos modelos en su página web y distribuyen a todo el mundo. Bajo en la información del vídeo os pongo un enlace a su página web. Este tipo de cortador tiene muchas ventajas. Primero, está hecho artesanalmente. Después, como el material es de muy alta calidad y rígido, no se deforma la galleta cuando la cortamos. Otra de las ventajas es que como la soldadura es completa, no entra restos de masa de galleta entre las dos láminas de cobre. Este pack de cortadores también lleva incorporada la plantilla Westenfield para que así sea mucho más sencillo decorar la galleta. Yo tengo preparada una plancha de masa de galleta. Son las galletas de mantequilla que tenéis la receta en mi canal. Os pongo el enlace en la información del vídeo. Con el cortador, corto la masa y ya veréis como no se deforma en absoluto. Lo saco. Como son galletas grandes, la hornearé a 180 grados 12 minutos. Dejad enfriar completamente. Relleno la manga pastelera de glasa. Os pondré la receta de la glasa real en la información del vídeo. Primero hago el contorno. Estoy utilizando una boquilla del 1. Para el relleno la sustituyo por una boquilla del número 2. Con un punzón reparto bien la glasa por los huecos que quede y las posibles burbujas de aire que hayan quedado entre la galleta y la glasa. Y la dejo endurecer. Estas las voy a rellenar de color azul, de glasa de color azul. Para hacer una combinación en blanco. Y a rellenar. Voy a utilizar la plantilla Westenfield sobre la galleta. Ya está seco y glaseado. Ajusto y con glasa sin diluir la voy aplicando sobre la plantilla. La ventaja de los stencils es que en un momento puedes tener la galleta decorada. Ahora voy a colorear con glasa azul. Este es el resultado de las galletas de mantequilla con cortador de cobre y stencil. El pack de cortadores de la patrulla canina y los stencils los podéis encontrar en la web de Cutters Pepe. Bajo la información del vídeo os pongo un enlace a su página web. Si te ha gustado mi vídeo dale me gusta y comparte tus redes sociales. Recuerda que también puedes encontrarme en Twitter, Facebook e Instagram con el nombre de Azúcar con Amor. Muchas gracias. Hoy os quiero enseñar estos cortadores para galletas. No. No.